El papel del comunicador tiene que ver con todos los procesos, es observar y tener presente la delicadeza, los detalles, la exquisitez de nuestros entornos. Así quedó establecido en el encuentro con los comunicadores en pilón. Se debe trabajar con motivación para llegar a la perfección de lo que se quiere en cada organismo, sector, centros laborales en este territorio, acotó el presidente de esta asociación en Granma. Andamos un poco buscando ese compromiso, esa comprensión de lo que hoy el país necesita en esta materia de la comunicación social. Porque nos está pidiendo protagonismo, nos está pidiendo participación ciudadana, nos está pidiendo liderazgo de los jóvenes en este proceso. Y como yo les decía acá, usted se da cuenta cuando usted pasa por las calles, cuando usted transita, se da cuenta que hay condiciones favorables. Y vemos cómo hay interés, realmente eso es muy importante. Una cultura de municipios, razones de trabajar, de apoyar a todos los procesos que tiene hoy trazada la revolución y bajo las condiciones en que vivimos. Cómo hay un entusiasmo en transformar. Presentes en el seminario de capacitación, la funcionaria del Comité Provincial del Partido Milenis Acosta y la vicepresidenta de estos comunicadores institucionales en la provincia. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.